¿Qué le quita el sueño al padre Carmelo? Su deseo de que todo salga bien en la misa donde va a ser ceremoniero del Papa Francisco. Él es el padre José del Carmen Cervantes Contreras, párroco del santuario de Pátzcuaro destinado para ser ceremoniero en la misa que oficiará el Papa ante religiosos de todo México en el Estadio Venustiano Carranza de Morelia. El padre Carmelo supervisó personalmente a los artesanos de Agustín Chávez de Pátzcuaro que fabricaron la silla y el altar, que usará el Papa en la misa de Morelia, cuidando la sencillez de los mismos. El Santo Padre quiere cosas sencillas. Son frutos de Vasco de Quiroga, porque Michoacán es eminentemente artesano. Luego de que fueron bendecidos en una misa solemne aquí en el santuario de la Virgen de Guadalupe de Pátzcuaro, Michoacán, los muebles que usará el Papa en la misa en el Estadio Venustiano Carranza de Morelia quedan a cargo del padre Carmelo. Él los entregará al Cardenal Alberto Suárez Inda, quien a su vez los hará llegar al lugar donde estará y donde oficiará la misa el Papa Francisco. Desde Michoacán, Eliseo Caballero Ramírez.